Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver cómo ver el número de tarjeta que tenemos guardada en Microsoft Edge, cómo agregar tarjeta y cómo hacer que la guarde sola. Esto es muy fácil en la contestación a este comentario. Vamos a ir a los tres puntos que está arriba a la derecha y luego vamos a ir a configuración. Tenemos que estar en el apartado de perfiles, vale, aquí. Luego vamos a ir a información de pago. Para que se guarden las tarjetas de crédito totalmente, tenemos que tener este interruptor activado. Para agregar una tarjeta, pues ya lo ven. Introduce la numeración, el titular de la tarjeta, un área si quieren, y le dan a guardar. Entonces, volviendo a este mismo sitio, perdón, es donde se ven las tarjetas. Le dan a los tres puntos. Editar y ahí es donde la pueden ver. Tienen que introducir su contraseña, por lo menos en mi caso. Dependerá de cómo tengan configurado el equipo. Esta vez la pueden volver a modificar, le dan a guardar. Para eliminar, tenemos que eliminar. Pues básicamente es eso. Muchas gracias por la visita. Un saludo. Apoyadme con un like. Un saludo. Un saludo.